Música Estamos en un lugar muy paradisíaco y espectacular y no muy conocido En este lugar a Metro se inició Villa Soriano Esta es la isla de Vizcaíno, como se conoce y los indígenas aquí comenzaron la historia del primer centro poblado del país como decíamos Villa Soriano un lugar que está totalmente aislado y que encierra un montón de mitos e historias También a unos metros de aquí Hernandarias cruza e introduce el primer ganado a la banda oriental Esto es solamente un adelanto en Uniendo Caminos de historias marítimas La isla Vizcaíno está ubicada en la desembocadura del arroyo Yaguari El brazo norte de la desembocadura del río Negro en el río Uruguay en Uruguay La limitan el río Negro al sur, el riacho Vizcaíno al este, el río Uruguay al norte y el arroyo Yaguari al oeste El capitán Pedro Milán entre 1683 y 1685 trasladó la reducción de indios chaná y charrúas de Yaguari Mini a la isla del Vizcaíno En el Yaguari durante la guerra de Brasil se produjo un enfrentamiento el 29 de diciembre de 1826 entre la escuadra argentina al mando del almirante Guillermo Brown y la tercera división imperial brasilera al mando de Sena Pereira La escuadra imperial se refugió en el Yaguari donde la alcanzó la Argentina Dada la falta de viento y la estrechez del canal que impidiera maniobrar adecuadamente la acción que se extendió al día 30 de diciembre no pasó de una escaramuza Impedido de acceder al estrecho canal Brown se retiró al sur hacia Punta Gorda para esperar a los brasileros previamente desembarcó en un destacamento en la isla Vizcaíno para eliminar el ganado y envió instrucciones a la milicia de Santo Domingo de Soriano para que obstaculizara el abastecimiento de los brasileros estos últimos se retiraron hacia el norte hasta Concepción del Uruguay entonces llamada también Arroyo de la China donde consiguieron alimentos el enfrentamiento fue el inicio de las operaciones que culminaran en la gran victoria republicana en la batalla de Juncal La isla Vizcaíno es donde se comienzan a escribir las primeras páginas de la historia del primer centro poblado del Uruguay Villa Soriano y ... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video